En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, preparamos nuestros corazones para recorrer junto a Jesús la vía dolorosa. Fue su opción recorrerla, fue su libre opción donar su vida por nosotros. Fue su opción de amor, recorrer la vía dolorosa en profundo silencio, cargando el peso de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, los pecados de cada persona, los pecados de la humanidad entera hasta el fin de los tiempos. Por eso no podemos imaginarnos lo que Él sentía y lo que Él sufría. El peso de esa cruz era infinitamente pesada porque llevaba la historia del pecado de toda la humanidad. Señor, no queremos ir tras de Ti, siguiendo, siguiéndote a Ti en la vía dolorosa sin que cada gesto de amor, sin que el dolor abrazado por amor nos toque, nos cambia. Que no sea un viacrucis más. Que sea uno que nos transforme en hombres y mujeres que sabemos vivir con limitación. que sabemos cargar nuestros dolores con dignidad, que sabemos recorrer nuestras vías dolorosas, unidos a Tu corazón y al de Tu madre. La vía dolorosa fue tu libre opción de amor. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por Tu santa cruz redimiste al mundo. Han sido horas de muchos sentimientos, de enfrentarse a la traición, de enfrentarse al abandono, de enfrentarse a las injusticias, de estar metido en un hueco esperando ser puesto ante el tribunal. Y llegó el momento, el momento en el que nuestro Señor es injustamente condenado. Una gran injusticia de los hombres, pero la gloriosa justicia de Dios Padre. Porque por medio de Dios Padre. Porque por medio de Él, el mundo entero va a ser redimido. Todo hombre capaz de reconocerlo a Él como Señor, puede ser redimido. Y en este acto de injusticia, se realiza el acto más grande de amor. Señor, que muchos crean en Ti, Jesús, y creyendo en Ti, encuentren la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué tuvo que ser un amigo, quien traicionara al Señor? ¿Por qué tuvo que darle un beso, para enseñar su traición? Sólo del amigo duele la traición, pues cerca está del corazón. De aquel que esperaba, compañía, fue quien lo abandonó. Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús abraza su cruz La cruz La cruz Era el símbolo del terror Del odio De la humillación Los romanos Dejaban a la gente colgada en la cruz Diciendo Esto es lo que pasa si tú nos cruzas Pero Jesús Con un abrazo Transforma ese Esa cosa tan fea En amor La cruz se convierte del odio Al amor ¿Quién les hubiera dicho a los romanos que Años después de que ellos Ya no estuvieran Los cristianos seguirían usando la cruz Porque al final el amor es el que triunfa Los romanos ya no están Pero el amor sigue Y el sacrificio de Cristo sigue Todos los días en la santa misa Es impresionante lo que puede ser el amor Nosotros tal vez tengamos tantas cruces en nuestras vidas Que parecen feas Llenas de sufrimiento Llenas de dolor Pero con el amor Pueden ser transformadas Con el amor Pueden ser un signo de la victoria Señor te ofrecemos todas nuestras cruces Las abrazamos Con amor Para que ya no sean Un sufrimiento Feo Sino un sufrimiento Que va a ser el que me va a llevar al cielo Sufrimiento que va a llegar a la victoria Que con nuestro amor Hacia ti y hacia los demás Podamos transformar Todo el sufrimiento Todo el odio Para construir una civilización del amor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén ¿Por qué llevó una cruz tan pesada Que aumentaba su dolor? ¿Por qué clavaron sus pies y manos? Bastaba con su amor Fue una cruz donde él debía morir Pagando como criminal Jesús que había venido al mundo Para enseñarnos a amar Tercera estación El peso de nuestros pecados El peso de nuestros pecados El mío El de todos Un peso muy grande El peso de los pecados Del pasado De tu presente Y del futuro Estaban sobre ti Y los llevabas sobre la cruz Sobre tus hombros Sobre tus hombros Y caes Una vez ¿Cómo se debió haber clavado nuevamente La corona de espinas En tu cabeza? ¿Cómo tu rostro precioso y sufriente Tuvo que haberse golpeado en el piso? ¿Cómo tus llagas tuvieron que volverse a abrir? Y todo para enseñarnos Para enseñarnos en la escuela del sufrimiento y del amor Como también nosotros Caemos Pero hemos de levantarnos Señor en esta estación queremos pedirte perdón Perdón por las tantas veces En las que no hemos sabido Con el poder de tu cruz Arrancar Las raíces de los pecados capitales En nuestros corazones Por las veces que no hemos sabido Señor Con el poder de tu cruz Eliminar de nuestras vidas Los pecados veniales Que a veces no le prestamos atención Señor danos la gracia Por los méritos de esta primera caída De que nosotros podamos renunciar al pecado Para vivir para el amor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Porque fue una corona de espinas Que clavaron en el rey Corona de pollas y de oro Es la que debió tener Corona de espinas Tenía que ser Pues todo el que decide amar Dureza y espinas En el mundo Es lo que podrán contar Corta estación Jesús se encuentra con su Santísima Madre Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo En un mundo Señor De tanta violencia De tanto egoísmo Encontraste la consolación De tu corazón Y el fruto perfecto De tu sacrificio En Calvario ¿Qué pasó Señor En este encuentro Con tu Santísima Madre? ¿Han compartido Tantas miradas Desde tu juventud? ¿Has abierto Tu corazón a ella Los misterios Y secretos Que Solamente Querías Comunicar a ella? Y después De tantas miradas Tantos momentos Ternudos Y tantas Palabras Un encuentro Final En silencio Que grande Es el amor Puro Y abnegado Y firme Que también Se habla Fuertemente A través Del silencio Si Señor Tal vez En este momento Del silencio Comunicaste Más Que en todas Las palabras Antes Porque Abajo El peso De la cruz Solamente Podías Comunicar Tu amor La verdad De tu ser De tu misión La palabra Echa carne El amor Echa carne En ella Y a través De ella Ahora Contempla A ella Y tu Santísima Madre Que dolor Un dolor Perfecto Un dolor Tranquilo Pero dolor Hasta la más Profundidad De todo Tu ser Que contemplaste Madre Que ha llegado La hora La hora Que abriste Con Una petición En Cana Que no tengan Vino Y ahora Ha llegado La hora La hora Esperada Sigue rezando Por nosotros Madre Sigue Presentando Todas las Peticiones Y necesidades De humanidad Al corazón De tu hijo Para que En esta hora Cambia No solamente Al agua En vino Pero nuestras Vidas Vidas En necesidad De conversión Para que Seamos Un Pueblo Convertido A través De tu mirada Y la mirada De tu hijo Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tengo un camino Que recorrer Enséñamelo tú Enséñamelo tú Debo darle un sí A mi vivir Madre Que pueda decir Si cada momento Que exprese en mi vivir Lo que yo siento Si madre Si hasta el final Quinta estación Simón de Sirene Ayuda a cargar la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Que momento ese Cuando Jesús Exhausto Por tantas horas De pasión Lo ven débil Y lo que ellos quieren Es que llegue Al Calvario La intención De buscarle Una ayuda No era amor La intención De los soldados Era buscar Quien Lo ayudara A llevar la cruz Para que el pudiera Ser crucificado Y escogen a Simón De Sirene Uno más De los que está pasando Por ahí Uno que venía Ni siquiera De Jerusalén Que venía A Jerusalén Con sus dos niños A presentar A presentar Su corderito Su sacrificio Quien le iba a decir A Simón Que mientras recorría El camino Hacia Jerusalén Explicándole A sus niños De que se trataba El sacrificio Del cordero Quien le diría Que iba a llevar La cruz Del verdadero cordero Al principio No la lleva Por amor Su intención Primaria No es el amor Sino La obligación Fue obligado A llevarla Quizás en su corazón Habían tantas quejas ¿Por qué me escogieron A mí? Yo venía Para otra cosa Yo no sé Ni quién es este hombre Igual que nosotros Que ante Las dificultades Y las cruces De la vida Llevamos tantas quejas En nuestro corazón Pero al ir caminando Cargando esa cruz Al ir contemplando El amor La paciencia La mirada de Cristo Sobre la humanidad Al ir contemplando Al ir contemplando La crueldad De los hombres Y la respuesta Silente De Cristo Al ir contemplando Al Cristo sufriente Al ciervo sufriente Al verdadero cordero Empezó a cambiar Y el corazón Empezó a cambiar Porque si no nos mueve La pasión del Señor Que nos va a mover Hermanos Si no nos cambia el corazón Contemplarlo a Él En todas sus virtudes En todas sus virtudes Su humildad Su paciencia Su mansedumbre Su obediencia Su amor Hasta el extremo Su generosidad Su ternura En medio En medio de tanta Dureza Y crueldad Simón Sirineo Empezó siendo un hombre Al cargar la cruz Y terminó siendo otro Al tener que entregarla Y quizás al tener que entregarla Le quería gritar Al mundo entero No No quiero dejarla Quiero seguir ayudando Quiero seguir cargando Esta cruz Lo que el amor puede hacer En el corazón humano Le damos gracias A Simón Sirineo Por haber estado ahí En el lugar Exacto Donde el Señor Lo iba a necesitar Y le pedimos al Señor En esta estación Que renunciemos Verdaderamente a la queja A la queja Cuando las cosas No nos van bien Cuando no son Como yo quiero Cuando no tengo La comida que quiero Cuando no Tengo la libertad Que quiero Las quejas Siempre son Mi excesivo Amor propio Que se nos convierte En intocable Y cuando es tocado Reaccionamos Quejándonos Simón Sirineo No vio una sola queja De parte de Cristo Y por eso Renunció a la queja Y abrió su corazón Para encontrar El verdadero rostro Del amor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vivir de amor Vivir de amor Vivir de amor Yo quiero Vivir de amor Señor Vivir de amor Guardarte a ti En mi interior Vivir de amor Vivir de amor Es ascender Camino del calvario En voz de amor En voz de ti En voz de ti Vivir de amor Vivir de amor Es abrazar La cruz como un tesoro Y unirme a tu dolor Sexta estación La Verónica Enjuga el rostro De Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Y en esta estación Señor Contemplamos Tu rostro El más bello De los hombres Hoy totalmente Desfigurado El rostro de Dios Y como tú le dijiste A tus apóstoles Que me vea a mí Vea al Padre Será el rostro De Dios Padre Totalmente Desfigurado Que daba horror Mirarlo Contemplamos Al amor A la bondad A la belleza Totalmente Desfigurado Pero a pesar De todas Tus llagas Señor Sigue siendo Un rostro Bello Esas heridas Señor Son bellas Porque son Las heridas Del amor Y en este camino Señor Que vas Sintiendo cada vez Más Y más El dolor Tu rostro Lo va mostrando Lo va sintiendo Cada vez más Profundamente Contemplamos Contemplamos A esta mujer Que con determinación Con valentía Con firmeza Señor Se abre paso Entre la multitud Entre los soldados Su amor Expulsó El temor Porque también Ella podía Haber sido Golpeada Pero su amor La movió Su compasión Su deseo De consolarte Y de amarte Señor Venció Todo temor Y se abrió Paso Y a través De ese gesto De esa mujer Nos dejaste Señor Una reliquia Única Tu rostro Impreso En su velo Damos gracias Señor Por Verónica Por esa valentía De su corazón Femenino Y pedimos En esta estación Que también Nosotros Señor Podamos Como ella Hoy Tomar Una determinación Firme En nuestra Voluntad De seguirte Firme En nuestra Voluntad De caminar Por las sendas De la santidad Y de la virtud Como ella Señor Que podamos Consolarte Y que tú Puedas Imprimir Tu rostro En los Nuestros Que este Viernes Santo Señor Sea El Viernes Santo Donde Nuestras Vidas Cambian Donde Tomamos La firme Determinación De ser Tus nuevos Santos Y Santas Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Porque fue una Corona De espinas Que clavaron Que clavaron En el rey Corona De joyas Y de oro Es la que debió Tener Corona De espinas Tenía Tenía Que ser Pues todo El que decide Amar Tureza Y espinas En el mundo Es lo que Podrá Encontrar Séptima Séptima estación Jesús Cae Por segunda Vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Reviniste Al mundo Ya nuestro Señor Va por la mitad De su camino En la vía dolorosa Han pasado Tantas cosas Seguramente Que Ha de estar Aturdido Por los gritos Las blasfemias Las piedras Que seguramente Le tiraban Cuando caminaba Acostumbraban En esa época Usar la piedra Mucho Quien sabe Cuantos Dolores Aún más Fuertes Recibió Por los insultos Por las blasfemias Las malas palabras Las burlas Cuanto dolor Cuanto sufrimiento Que trasciende Lo físico Que si En la parte física Estaba Sangre Ensangrentado Adolorido Pero su corazón Su corazón Tuvo que Estar Muy triste Por ver Tanto desprecio Por oír Tantas cosas Feas ¿Cuánto dolor Cuánto dolor Tan grande Que se Cae por segunda vez Señor Señor En esta estación Queremos pedirte Perdón Por cada palabra Vana Que hemos Pronunciado En nuestras vidas Hasta el día De hoy Por tantas Malas palabras Que hemos dicho Hasta el día De hoy Por las veces Que hemos criticado A nuestros hermanos Hasta el día De hoy Por las veces En que no hemos visto Las cosas buenas En los demás Si no Hemos resaltado El defecto La imperfección La escasez Lo propio Que es humano Que es el error Cometemos errores Todo el tiempo Señor Te pedimos perdón Por nuestra falta De paciencia Hasta el día De hoy Te pedimos perdón Señor Por todo Lo que hemos Hecho O hemos Dejado De hacer Que hubiera Podido Contribuir Para el bien Común Para el avance De tu reino Para ensalzarte Más Para presentarte Como el Señor De señores Y el Señor De la historia Ante los demás Y no lo hemos hecho Porque en nuestro Comportamiento Hemos sido Defectuosos Perdónanos Señor Porque ese peso Te hizo caer Esta segunda vez Y queremos Tomar De ti Señor Del poder De tu pasión Del poder De tu amor Señor Queremos Queremos tomar Y apropiarnos De la gracia De la restauración Interior De la restauración De nuestros corazones Danos la gracia De cambiar Señor Para algunos De nosotros Es muy difícil Para algunos De nosotros Podríamos Hasta pensar Que es Caso imposible Dejado En las manos Nuestras Pero para ti Señor Nada es imposible Y te pedimos En este momento Señor En esta hora Y en esta estación Donde Has caído Esta segunda vez Nos des la gracia De levantarnos Y perseverar De tomar decisiones Auténticamente Firmes Y profundas Con convicciones Firmes Señor Para cambiar De ruta Y regresar A ti En cualquiera De las áreas Que tengamos En nuestras vidas Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Renuévame Señor Jesús Ya no quiero Ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi Tu corazón Jesús Octava estación Jesús consuela A las mujeres De Jerusalén Te oramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Señor Tú dijiste En otro monte Bienaventurados Los que lloran Porque ellos serán Consolados Pero qué tipo de llanto Es el que consuela No es un llanto No es un llanto Inmaduro Un llanto Egoísta Un llanto De sobresentimentalismo Hay que llorar Hermanos Y hermanas Pero no por nosotros Por tanto Sufrimiento Que hay en el mundo Y sobre todo Por tanto pecado Que hay en el mundo Ese es el llanto Que será consolado Cuando lloramos Por nuestros hermanos Que están viviendo En pecado Cuando vemos La capacidad Del ser humano A ser tan malo Cuando vemos Esos resultados Del pecado En el mundo Pero hay tantos Que lloran Por ellos mismos Por cosas egoístas Por quejas Por sensitividades No Ese llanto No será consolado Pero si lloremos Por los que sufren Por el pecado Por el pecado Que nosotros Hemos cometido Que contemplando Que contemplando A Jesús Durante su pasión Contemplando Su rostro Desfigurado Que oremos Que oremos Ante lo que hace El pecado El pecado Ante lo que le hizo Nuestro pecado Que este llanto Que este llanto Y por ese llanto Es que el Señor Nos consolará Con su amor Su amor Su amor Su amor es lo que nos consuela Su amor en la cruz Decir Decir no importa Que hayas cometido Aunque hayas cometido La peor de la peor La peor de las culpas Lloremos Lloremos Por todo lo que la humanidad Y el pecado Y lo que por nuestros pecados Le hicimos a Cristo En la pasión Pero sobre todo Que contemplemos Su amor Y nos dejemos Ser consolados Por él Para ser convertidos Todos los días Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Sin la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén La décima estación Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Esta tercera caída Señor La sufriste muy cerca Del Calvario Y el contemplar La cumbre del Calvario Te dio a ti Señor El valor La fuerza Renovada de levantarte Y seguir adelante Porque ya faltaba poco Para cumplir tu hora ¿Cuántas veces Señor? ¿Cuántas veces tú nos has pedido A todos nosotros La conversión del corazón? ¿Cuántas veces Señor Nos has visitado? ¿Y cuántas veces nosotros No te hemos escuchado? ¿Cuántas veces Señor Hemos dicho mañana Que por los méritos De esta tercera caída Señor Ese mañana Sea hoy Un hoy Que consuele Tu corazón Que no dejemos Para mañana Lo que podemos hacer hoy Tu invitación Jesús De recibir la potencia De tu redención En nuestra vida Tus llagas Nos han sanado Que hoy Señor Que hoy Señor Permitamos Que nuestro corazón Duro Sea transformado En corazón De piedra De carne Que nuestras indecisiones Sean transformadas En decisiones De seguirte fielmente Que nuestras mediocridades Sean transformadas En ardor Amor ardiente Por hacer Tu voluntad Que ya no digamos Mañana Jesús Sino que simplemente Te digamos Ahora Es el momento Favorable Ahora es el día En que tu salvación Transforma mi corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Nuestra falta de amor y caridad Hoy perdóname Hoy perdóname Hoy por siempre Sin mirar la mentira Lo vacío de nuestras vidas Nuestra falta de amor y caridad Hoy perdóname Hoy perdóname Hoy por siempre Aun sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Décima estación Jesús es despojado De sus vestiduras Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Resimiste al mundo Señor En realidad no era necesario Para crucificarte Que te despojaran De tus vestiduras Pero tú lo permites Señor Para darnos Una lección más Toda tu vida Toda tu pasión Todo el camino Al Calvario Es un ascender De nuestra naturaleza caída A la santidad A la que estamos Llamados Porque fuimos creados Para ella Tú nos enseñas A subir El monte de la santidad Y mientras subimos Hay que irse despojando De todo Señor Si no Simplemente Nos concentramos En el camino Del Calvario Desde el momento En Getsemaní Hasta tu muerte Es un Erradicar La raíz Del pecado Capital Esas raíces Están Profundamente Arraigadas En nosotros Que a veces Lo vemos Como la forma Normal De vivir Y nosotros Nos fuimos Creados Para vivir En el pecado Fuimos creados Para vivir En Dios En su gracia En la vida divina En esta estación Señor Yo siento Que nos quieres Hablar De un pecado Tan Arraigado En la cultura Contemporánea La vanidad Que no es solamente El excesivo Deseo De comprar Cosas Para lucir Bien Señor La vanidad Es algo Más profundo Es el deseo Desordenado De siempre Revelar Una imagen Perfecta De siempre Querer lucir Bien Ante los demás Es en realidad Un pecado Lleno De mentira Porque si Jesús Dejó Que su rostro Fuese Desfigurado Era para Revelarnos La verdad Sobre nuestro Corazón Y nuestra alma La verdad Sobre nuestras Vidas ¿Cómo le duele A Jesús? La vanidad Tan Esparcida En la cultura Contemporánea El excesivo Perfeccionismo Que no es amor A la perfección Del amor Si no es amor Excesivo A nosotros mismos El que ama Quiere ser perfecto En su donación De amor El vanidoso O la vanidosa Quiere el perfeccionismo Para que la vean De una forma O lo vean De una forma Que en realidad Es mentira La vanidad Es un obstáculo A la conversión La vanidad Es la causa De mucha ansiedad ¿Cuántos Viven en ansiedad Porque No se permiten Un error? No quieren Que nadie Vea un error No comparten En sus errores Para ser ayudados Cuando los únicos En la imagen De nosotros mismos Ya por eso Diría El concilio El concilio Vaticano Segundo Que solo En el rostro De Redentor La persona La persona humana Se comprende Pero no es solo En el rostro En el rostro Del Redentor De Belén O el transfigurado Sino Sino En el rostro De Cristo crucificado De que tenemos Que tenemos que tener Vanidad Tenemos que reconocer Nuestras grandezas Y nuestras flaquezas Para que el Señor Sea el que nos embellece Con su gracia Y nuestra cooperación Pero no queremos Ser embellecidos Para ser admirados Queremos ser embellecidos Para decirle al Señor Que su cruz Valió la pena Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Amazing grace How sweet The sound The saint The rest Like me I was Was lost But now Am found Was blind But now Amén La onceava estación Jesús Esclavado En la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Te clavaron en la cruz Señor El momento Culminante De la crueldad Del hombre Contra Dios El momento De tu humillación Pero un amor Entregado Totalmente Un amor Fiel Y verdadero No puede ser Humillado Porque este es La verdad de Dios ¿Cuántas veces Señor Nosotros hemos Clavado A ti A la cruz Tal vez no De una manera Directa Pero limitando La posibilidad De Que tu puedes Mover Libremente En nuestras vidas Tu sigues Trabajando Porque eres Dios Pero queremos Pedir perdón De ti Señor Por cada vez Que nosotros No hemos Decido Dicho Directamente Que somos Cristianos Cuando Estamos con Amigos O Miembros De nuestras Familias Es un momento De Compartir La verdad Con amor Y nosotros No decimos Nada Tu capacidad Para Entrar En el momento También Es limitado Si tal vez En nuestras Casas Que no Tenemos Un lugar Donde Se ve Claramente Que somos Cristianos Pedimos Perdón Señor Por Clavarte En la Cruz Y mirando A tu amor Clavado Nos recordamos También Que Los errores O pecados Del pasado No tienen Que tener Más fuerza O autoridad En nuestra Vida Que podamos Caminar Día Por día Con gestos Sencillos Pero Verdaderos Sinceros De reparación Este será El camino Reparar Las ofensas Contra tu amor Reparar Los momentos En que no Hemos Defendido La verdad O la iglesia Nuestra fe Reparamos Los momentos En que Nosotros Hemos Revelado Tu amor Señor Si Señor Queremos Reparar Reparar Las llagas Que los clavos Han hecho Para que Sean Fuentes Fuentes De gracia De amor Para crecer En las virtudes Y para Proclamarte Con nuestras Palabras Y gestos Pero sobre todo Con una vida Nueva Y cristiana Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios Dios te salve María Llena De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Todo está cumplido He hecho tu voluntad Mi sangre derramada Sillando la alianza de amor Con todos los hombres Recibe el holocausto De mi vida Ha triunfado Todo está cumplido Todo está cumplido Señor Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Te remiste Al mundo Todo está cumplido Señor Este es el momento Para el cual Asiste Este es el momento Señor Esperado por todos Por toda la humanidad Por nuestras almas Este es el momento El momento en que nos reconcilias Con el Padre Nuevamente En que abres las puertas Del cielo Para nuestras almas El momento En que tus ojos Se cerraron Y tu corazón Dejó de latir Lo diste todo Señor Pero aún faltaba Era dar Absolutamente Todo Y llega el momento Ellos creían Que se asegurarían De que estabas muerto El soldado Que traspasó Tu costado No sabía Que a través De ese gesto A través De esa lanza Estaba abriendo La fuente De gracia Y misericordia Para nuestras almas Nos enseña Señor Que el amor Lo da todo Que aún Y muerto Señor Tenías que dar Hasta la última gota Y tu corazón Es traspasado Y junto Con el tuyo El corazón De nuestra madre El traspaso De sus corazones Nos daba vida A los nuestros Y hoy Señor Místicamente Queremos estar ahí Al pie de esa cruz Junto con María Con Juan Con las mujeres Con los que te seguían Señor Y percibo En el corazón Que el Señor Nos pide Hacer un gesto Que pongamos Nuestras manos Juntas Como recibiendo Y en este momento Desde el fondo De nuestro corazón Recibir a través De este gesto Esa sangre Y esa agua Que brota En el corazón De nuestro Señor Recibir El sacrificio De nuestra madre Del traspaso Del dolor De su corazón Recibir Esa sangre Que nos lava Que nos purifica Y esa agua Que nos limpia Del pecado Y en este gesto Realmente Dedicada a ti A tu servicio Amándote Señor Con todas las fuerzas De nuestras almas Ofreciéndonos Ofreciéndonos Sé tu voluntad Santa María Santa María Madre de Dios De nuestro Señor Derramando Derramando Su sangre Y agua Para nuestra salvación Fue esa herida Fue esa herida La que reveló Hasta donde llega Su amor Si amándonos Hasta el extremo Su iglesia Santa Fundó Amándonos Hasta el extremo La nueva vida Amándonos De nuestro Décimo Tercera Entación Jesús Expuesto En los brazos De la Santísima Virgen Su madre Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por Su Santa Cruz Ven y Viste Al mundo Cuanto dolor Debe de Experimentar Nuestra madre A recibir En sus brazos A su hijo hermoso Totalmente Latigado Desfigurado Malto En esta estación Pesemos En aquel momento En que Cada uno De nosotros En algún momento De nuestra vida Estuvimos muertos Y desfigurados Y la Santísima Virgen Nos abrazó Como abrazó A su hijo Para algunos De nosotros Fue algo Muy palpable Porque pudimos Sentir Ese abrazo Para otros Tal vez no se dieron Cuenta Porque fue Un abrazo Místico Porque la Santísima Virgen Desde que Fuimos entregados A ella En la cruz No ha cesado Ni cesará Jamás De Ser Madre De todos Nosotros Y cuidarnos Alimentarnos Protegernos Corregirnos Incausarnos Sanarnos Sanar Nuestras heridas Hasta que Nos dé la luz En el cielo Entonces unos sabemos Y otros no Pero en esos momentos Que estuvimos Muertos Y desfigurados Sus manos maternas Nos abrazaron Y también Lloró Lloró Al vernos A nosotros Muertos Y desfigurados Más tarde El Señor Cumpliría Su promesa Y resucitaría Y también Nosotros El Señor En muchos de nosotros El Señor Cumplió sus promesas Y nos resucitó Del pecado Y nos llevó A la vida En él Y ahora Disfrutamos De esa vida Con Dios Una vida Que no queremos Dejar jamás Una vida Que amamos Una vida Que queremos Proteger Y si tal vez No nos habíamos Dado cuenta Piensen 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 En su nueva vida El Señor Nos sacó De la oscuridad A la luz Y nos llevó De la muerte A la vida Y damos Pidamos al Señor En este En esta estación La gracia De mantenernos Siempre En el camino De la vida Que no escatinemos En nada Por luchar Y por Mantener La vida De la gracia Que Dios Nos ha donado Y renovemos Nuestra consagración A la Santísima Virgen Depositando Nuestros corazones En sus Manos Puras Para poderla Consular Por tantos Que no la quieren Y por tantos Que la desprecian Y desprecian A su Hijo Y el don De la salvación Que nos ha ganado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Al hacer tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdonan Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos debes caer La tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Al morir En una cruz Pones A tu madre En mis manos Me dices Que la amé Que también La cuides Me dices Que estará Siempre A mi lado María María Mi madre Mi dulce Compañía María 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 Madre en dolor Madre en alegría Madre Madre Por siempre Mi madre Mi madre Madre Décima cuarta estación Jesús es sepultado Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Su reninistro al mundo A partir de este momento Hasta tu resurrección Señor El mundo está sin ti Que desolación Que desolación Que dolor Para los que te amaban Que alivio Para los que te odiaban Lo que no nos damos cuenta Señor Es que esta estación Continúa Hoy Cuantos han retado De tantas formas De palabras O de obras Que Dios Está muerto Y a partir de ese momento A partir de esas décadas En que se proclamó A Dios muerto El mundo Ha ido en decadencia Un mundo sin Dios Es un mundo Sin brújula Un mundo sin sentido Un mundo sin valor Un mundo que no entiende El valor de la vida O el significado de la vida Es una humanidad Que no entiende su origen Ni tampoco su destino Pero siempre hay corazones fieles Que seguimos gritando Jesús está vivo Porque ha resucitado Hermanos En esta estación Hay tanto que meditar ¿Cómo es posible Que entre nosotros Los cristianos Se entren en luchas Donde tenemos que Apagar la luz Que otro ilumina Cristianos que tratan De bloquear Las páginas Los canales Por donde se transmiten De las cosas Que están alimentando A los demás ¿Cómo es posible Que nosotros los cristianos Critiquemos Con palabras violentas Y agresivas A otros cristianos Que trabajan arduamente Por el reino No solo es el mundo El que quiere Meter a Cristo En un sepulcro Desafortunadamente Los cristianos Queremos acallar A todo el que hace bien Usamos las excusas Más baratas Y más tontas Que si se usó Una canción Que si se puso Una imagen ¿Acaso no son Las canciones Una honra Al Señor? ¿O acaso No son las imágenes Un arte Un corazón Que amó al Señor? ¿Qué lucha Se tiene que pasar En este momento Donde las redes sociales Son el único acceso De la humanidad A las cosas de Dios? ¿Y cuántas veces Nos acallan O nos bloquean Con excusas Tan baratas? Yo me pregunto Hoy ¿Quiénes son Los que quieren Poner a Jesús En un sepulcro? ¿O es tanta La envidia Otro pecado capital? ¿O es tanta La competencia Que si alguien Tiene más números Que yo Hago lo que sea Para bloquearlo? El que no está Conmigo Dijo el Señor Desparrama El que no Favorece Mis obras Está contra mí El que hace La vida imposible A los que trabajan Para mí Me están haciendo La vida imposible A mí En esta estación Se la dirijo A los cristianos De cualquier Denominación Se supone Que somos Hermanos Nosotros No estamos aquí Para ofendernos Estamos aquí Para orar Por ustedes Como ustedes Deben orar Por nosotros Si el mundo Está sin Dios Con más razón Deberíamos unir Fuerzas Para juntos Remover La piedra Para que Jesús Pueda Salir por ella Preguntémonos hoy Y le pregunto A todos Los que escriben A nuestras Pb sociales Criticando Tratando de bloquear Como lo acaban De hacer Si de verdad Jesús Se complace En su acción O son ustedes Los que lo ponen En el sepulcro Todo está cumplido He hecho tu voluntad Mi sangre derramada Sellando La alianza De amor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Haciendo a tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro Padre Cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Todo está cumplido He hecho tu voluntad Mi sangre derramada Sellando la alianza De amor Con todos los hombres Recibe el holocausto De mi vida Ha triunfado El amor Todo está cumplido Todo está cumplido Gracias por ver el video.